La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del PRD. Con el permiso de la presidencia. La reforma a la ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, que hoy nos ocupa, se origina con la iniciativa de la diputada Ana Lilia Herrera. Con quien compartimos la opinión en el sentido de que el Congreso de la Unión tenía pendiente la tarea de incorporar a esta ley el concepto del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano. Puesto que este concepto ya se había incluido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y era necesaria una armonización jurídica. Al llevar a cabo esta tarea, en la forma en que se presenta el dictamen de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, se hará posible que el INEGI procese y produzca información en materia de territorio, usos de suelo, centros de población, distribución espacial de los asentamientos humanos e índices de consolidación urbano-regional. La disposición de esta información, con los altos niveles de objetividad y de certeza que el INEGI impone a sus productos, permitirá una mayor precisión de las políticas públicas de asentamientos humanos y desarrollo urbano que emprenden las autoridades federales, estatales y municipales, en la búsqueda de mejores condiciones de vida para la población. Asimismo, la disposición de la información del Subsistema Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano, hará posible que las áreas gubernamentales encargadas de esta materia, así como los especialistas, organizaciones de la sociedad civil y la población en general, puedan realizar con objetividad la evaluación de las políticas públicas y proyectos emprendidos para atender las necesidades del desarrollo urbano, contribuyendo con ello a una mejor calidad de los servicios públicos y el entorno urbano regional. Sabemos que en muchas de las grandes ciudades del país y en las ciudades medias y pequeñas, nuestra gente sufre por hacinamiento o por falta de servicios indispensables, como el agua potable, el drenaje, la recolección de desechos sólidos o de seguridad pública, para mencionar sólo los más acuciantes. De forma distinta, la población radica en pequeñas poblaciones de las zonas rurales, adolece también de las condiciones dignas que merece. La información generada por el Inegi acerca de estos fenómenos, permitirá una mejor evaluación de los mismos y la generación de mejores políticas públicas para solventarlos. Es por lo anterior que el Grupo Parlamentario del PRD respalda el dictamen que la Comisión ha puesto a consideración. Aprovecho la ocasión para expresar mi reconocimiento a los trabajadores y directivos de un órgano con autonomía constitucional como es el Inegi, encargado con gran profesionalismo y calidad de brindar información estadística, económica y geográfica de primera calidad a todos los mexicanos. Espero que dicho reconocimiento exprese el de todas y todos quienes conformamos esta Cámara de Diputados. Es cuanto.